Tienes tu papá, tu papá favorana, las tienes tu papá, tu papá ajena, las porque hasta con las placas les voy. Tienes tu papá ajena. Tienes tu papá ajena. Tienes tu papá ajena. Tienes tu papá ajena. la cuchilla que corta en Cartagena. La batalla de los cabos, para el 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 cabos. La batalla de los cabos, para el cabos, para el cabos, para el cabos.